A partir de las nueve de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Estamos de regreso, Cultura Radio, Ritmo 96. Antes de la pausa, hablé de que veníamos a hablar y a conversar, para la redundancia, de los huevos duros. Según la ciencia, pues, la dieta del huevo duro puede ayudarte a adelgazar. Atención, Jamie. Pero claro que sí, el huevo es un superalimento. Todo lo que quieres en menos de una semana. Dice aquí que la dieta del huevo duro puede ayudarte a adelgazar en menos de una semana, por lo que si buscas algo que te permita perder peso, adonis, de más, debes de enfocarte en el huevo duro. Dice aquí también la ciencia que la dieta del huevo duro tiene su fundamento en un menú que ingerimos a la semana, que se concentre en el consumo diario de dos a cuatro huevo duro acompañado de vegetales y porciones moderadas de frutas cítricas. La función saciante del huevo duro se corresponde con su contribución a la masa muscular del cuerpo por su contenido en proteínas y hace de ella una dieta completa para sustituir otros alimentos más perjudiciales y que no nos dejan adelgazar. Jamie, ¿cuándo fue la última vez que te comiste tu huevo duro? Esta mañana. Yo me lo comí. Te responde, ya me miró a la cara. Pero espérate, antes de seguir... ¿Te comiste tu huevo duro esta mañana? Sí. Antes de seguir, yo creo que es válido que nosotros le dejemos saber a la gente a qué que se refiere con el huevo duro. El huevo duro es el huevo hervido. Huevo cocido. Exacto, huevo cocido. Porque cualquiera lo escucha y entiende que un huevo, tal vez frito, es mucho aceite vegetal... No, pero un huevo frito no un huevo duro. Sí, pero no es lo mismo, pero hay gente que se puede confundir, porque hay gente que tal vez entiende que es un huevo frito, es mucho aceite, con la yema dura. No, el huevo duro es un huevo hervido, señor. Y se basa en comerte cuatro huevos al día. Eso. Sí. Ah, pues yo me como seis, eso es lo que pasa. Yo antes, bueno, hace un año, yo me comía siete huevos al día, porque yo soy amante al huevo. A mí me encanta el huevo. Ay, a Andrada le encanta el huevo. O sea, a mí me encanta el huevo. Continúa. El huevo. Y yo no lo... Mierda, tiene la mano. Continúa. Está bregada, está bregada. Está bregada, ya se contestaba. Me me hacía un meme. Se supone que yo estaba dando una información. Te encanta el huevo. Sí, me gusta el huevo hervido. Y yo no lo coso... Bueno, ahora tendré que hacerlo, porque ya veo que es una dieta muy buena. Yo no le doy tanta cocción. Le dejo la yema blandita, le dejaba, y así me lo comía, porque me gusta... Es bueno. Me gusta mojar el pan en la yema del huevo. Pero ahora, al leer esta parte de el huevo duro, la dieta, dice que tú bajas 5 kilos. Sí. Es muy buena. Yo no tendría por qué hacer dieta... Porque tú eres flaca. Porque soy delgada. Pero para mantener el abdomen plano, como lo tengo, debería de seguir comiendo mi huevo. Adonis, ¿te gusta el huevo duro? Sí, señor. Así que yo lo tengo en mi casa, el huevo duro. La cáscara es dura. No, no, no. Pero en general, bien cocido. 12 minutos. Mira, yo le doy 12 minutos. ¿Cuánto tiempo tú le dejas? Esa es tu pregunta. 12 minutos, o sea, mira. Real, real. Real, son 12 minutos. ¿Por qué? Porque yo lo que pasa... Es menos tan... Yo entendí algo, mira, señores. Yo no sé si es psicología de mi mente. Cuando tú pides el huevo al colmado, un ejemplo. Ajá. El que ha pedido el huevo al colmado, sabes que la yema llega de granada. En algunos casos. Yo no sé por qué. En la mayoría diría. De granada. Cuando tú lo pides al supermercado, llega firme la yema, lleva bien. Sí, pero cuando tú hierves... A mí me ha tocado que yo hierve unos huevos, ¿verdad? Sé el tiempo. 10 minutos, vamos a decir. Ok. Todavía tan crudo. Pero hay otros que yo le doy 10 minutos y se ponen duros. O sea, como que no es lo mismo. Depende. Porque los huevos se tienen que poner en la nevera. Ajá. Yo le pongo en la nevera así, no se dañan tan rápido. Sí, sí, sí. Pero yo he visto que si lo dejo fuera, el huevo se me complica más de hervirlo o de freírlo. La yema siempre tiene como un desastre. Yo siento que se pudren. Sí, se pudren más fácil. Se pueden pudrir, se pueden pudrir. Pero, o sea, a mí no me pasa, porque nosotros no metemos fácilmente que un cartón de huevo en una semana. Sí, exacto. Sí, realmente. Dice que literal, porque yo cuando me como, yo me como 5 y 6 huevos, ¿me entiendes? 809-531-9650. Estamos hablando de huevo aquí en Cultura Radio. ¿Cuál es tu preferido? ¿Te gustan los huevos duros? ¿Te gustan los huevos fritos? ¿Te gustan los huevos revueltos? ¿Mojaditos? ¿Te gustan los huevos mojados? Sí, me gusta el huevo. ¿La yema? La yema blandita. La yema cruda. El huevo hervido, mi hermano, con limón y sal. Yo no lo he probado con limón. ¿Tú no le echas limón? Sí, sí, muy bien. Pero eso, el final. Tengo que probarlo. Buenas. Tengo que probarlo. Dime. Saludos, buenas. Ajá. Huevos con limón. Dime. Dime, oye, Peta. Lo primero es que por la salmonella no está bien hecho que se metan los huevos a la nevera. Eso es algo que se ha hablado mucho. Yo no meto la nevera. Lo segundo. Lo segundo es que tiene fecha de vencimiento cuando tú lo compras en el supermercado un mes. O sea, en un mes tú tienes que consumir ese cartón de huevo para que se te dañe, según las especificaciones. Y sí, eso es el resultado. Yo comencé una dieta y comencé al gimnasio y realmente comer huevo duro en la mañana y a veces hasta de tarde ligarlo con carne es muy beneficioso para adelgazar. Yo siento que cuando están como en el gabinete o el calor del ambiente hacen como que se dañan. No sé. Yo te he entendido. Yo te he entendido. Yo entendía que era refrigerarlo. Ahora yo entiendo que el caliente le daña afuera. Sí. Yo eso lo entendía. Porque en el supermercado no están en una nevera, señor. Pero recuerda que hay un aire frío en el super que lo mantiene fresco. Y salen rápidos. Exacto. Buenas. Vas al radio y cuéntame. A ver, espérate. Vamos aquí. Se escucha, se escucha, se escucha. Háblame de huevo. No, en verdad, el huevo es un alimento, mira, una de las mejores proteínas que hay. Yo en pandemia, yo empecé a hacer ejercicio y la dieta mía de lo que yo no comiera huevo, que me dolió de pila cuando los malditos huevos subieron a siete pesos y lo estaban vendiendo dos por quince. Y yo comproba cinco. También el huevo, como dijo, creo que usted y yo, aunque dijo que para que estén duro, tú le das doce minutos después que comienzan albí. Si tú no quieres coger una blandita como dice Jamie, tú le das de seis a siete minutos después que comienzan albí, después que comienza albí el agua, tú lo echas. Y queda así medio blanditico por dentro. No tanto, pero así como lo hacen los japoneses para el drama. Muy bueno, en verdad. Gracias por esa recomendación. ¿Tú sabes? El huevo, bueno, la gente antes satanizaba demasiado el huevo. Ya no, el huevo, y como dijo Jamie, y Joan, la mejor forma es refrigerándola. Sí. Ya lo hay. En la puerta donde no se congele. No es que se va a congelar, pero no entendí lo que le digo. Ocho cero nueve cinco tres uno noventa y seis cincuenta. Estamos hablando de huevo aquí en Cultura Radio. Huevo, dime. Oye, pero esto está bueno. Oye, es Cultura Comida. Para que sepa, teníamos tiempo. Oye, bien, después que los chinos empezaron a enseñar en ti todos los platos que se hacen con huevo, Sí, es verdad. Ahora es que el huevo tiene más rating en realidad. Para que sepa. Para que, lo que hace el ramen, hacer el huevo guisao. Si tú no comes huevo guisao, ay, el final. Lo mejor del mundo es un huevo guisao. Vean, que tú has visto un tisto de que una vaina de unos huevos hervidos blancos que ellos le echan, no sé si es salsa de soya, que termina como cuando lo hierven, sale marrón entero. No es, no es que lo hierven. O sea, no sé, no he visto. Como que lo hagan con soya. Pero oye, como es. Tú hierves el huevo, ¿verdad? Ajá. Que ese cuando, eso usualmente su huevo se le echa la ramen. A ese tú le das de ocho a nueve minutos. Entonces se queda duro por fuera y la yema queda cremosa. Ajá. Entonces, después que tú lo hierves, tú lo pelas y los metes en un contenedor con salsa de soya y lo dejas ahí veinticuatro horas. Cuando tú lo sacas, lo partes. Sí. Eso queda con un sabor. Lo voy a probar. Eso se hace con el, eso se le queda durísimo. Dime, ¿Cuánto tiempo tú le das a los huevos? No, no, yo como los huevos sabe cualquier manera. A mí me encanta. Yo siempre en mi casa siempre tiene que haber un cartón de huevos, sí o sí. Pero una pregunta, según científicos, yo escuché una vez que la forma correcta de comer el huevo es con la yema blandita para poder aprovechar bien sus nutrientes. Sí. Desde que no le gusta eso. No, no, o sea, yo quisiera, o sea, yo llamo para decir eso porque hay mucha gente que dice que no, que la yema dura, que no sé yo cuánto, pero realmente el huevo de la forma correcta de comerse es con la yema blandita. Con la yema blandita. Gracias. Dime, doctora. Mira, con lo que este niño, bueno, yo no entendí lo de la refrigeración de la salmonella. La salmonella es una bacteria que se encuentra en el pollo, en el cerdo, en el huevo, en todo. Y se muere a alta temperatura. Exacto, se muere a alta temperatura. Eso no, eso no. Pero para tú poder conservar el huevo más prolongado, o sea, con un tiempo más prolongado en casa. Cualquier alimento. Lo mejor es ponerme en la nevera. Refrigerar. En la puerta donde no se congele. Eso es lo que yo tengo entendido. La carne dura meses. Quizá él dice la contaminación de la salmonella al tú sacar que hice el huevo del cartón y ponerlo directo en la nevera. En ese caso tú lo puedes lavar. Hay gente que lo pasa por agua. La gente dice que no se lava, yo lo lavo. Hay gente que lo pasa por agua porque usted no sabe. Eso pasó por miles de manos. Yo lo lavo. En la cadena de producción. Exactamente. Sí, pero si es pasarlo por agua, realmente el agua no le va a eliminar nada. No, yo lo lavo. Tú le quitas el polvo. Con el agua sí tú le quitas el polvo. Pero cualquier cosa, si es para el vilo, al final y al cabo eso se va a morir. ¿Tú sabes qué funciona también? Si tú le abres un agujerito al huevo en la parte más puntiaguda, ¿verdad que sí? Tú le puedes abrir dos, pero con uno realmente resuelve y el huevo se cose mejor por dentro. Tú sabes que yo he tenido problemas porque yo... Con un alfiler tú lo puedes hacer con algo. El huevo como que yo lo tiro. Primero que nada, yo he vivido una experiencia con el huevo. Primero yo lo echaba con el agua ni hirviendo estaba. Era como que el agua estaba ahí. Por eso era que te quedaban blanditos. Entonces yo me desesperaba y un par de veces yo como que lo quitaba y quedaba como blandongo la vaina blanca y mierda, estaban esas que erosas. Después yo aprendí que tú tienes que dejar que hierve el agua, tú lo metes, le das 10 minutos. No, pero es que se rompe. Si tú lo pones en una temperatura muy caliente se te rompe el huevo. Exactamente, entonces empiezas a botar una vaina blanca. Exacto. Tú lo que tienes que hacer tú prendes la estufa y tú le das dos minutos. Sí. Yo le doy dos minutos porque ahí está tibia. O sea, no hay que parar y que burbujé. No, cuando el huevo esté caliente tú se lo puedes echar. El cambio, la temperatura, la diferencia de temperatura de la parte de dentro del huevo es muy extrema eso. Entonces hace que se rompa, tú agarras y la pones al minuto y medio cuando se empieza a poner tibia, tú lo echas. Tú lo echas. Ah, dime. Me fuiste, dime. Pero hay una técnica también, perdona. Si tú tienes el agua muy caliente en ebullición, digamos, tú puedes poner el huevo en una bolsita y entrarlo. Ah, verdad. Es una técnica de campo. Cuando están haciendo los plátanos o los víveres. Ah, cuando mezclan todo. Sí, que estaban haciendo los víveres que no querían poner otra agua para los huevos, lo ponían ahí mismo en el agua caliente dentro de unas bolsitas y ahí se hacía y no se rompía. Yo creo que lo siguiente que lo hace que mete el huevo con los plátanos. Lo único malo... Sí, mi amor, dentro de los plátanos con la bolsita. No, pero si la bolsita yo he visto... Ahí se rompe. Lo único malo de esa técnica es que realmente el plástico de la funda no está diseñado para someterse a alta temperatura. Entonces usted lo hierve y lo que bote eso se le pega el plátano. Se le pega el plátano. Yo siempre me como dos y tres. Sí. Y yo lo guardo en el gabinete de la casa abajo y siempre se mantienen aquí se comiendo... Aquí se compra dos o un huacal. Y dura dos semanas más o menos. ¿Dónde que te lo guardas? En el gabinete. O sea, en una parte que hay. Ah, ok, ok. Sí. Gracias, mi amor. Lo que pasa es que... Se hablaíto del chivado. Wow. También depende porque hay personas que si tú lo dejas mucho tiempo en el gabinete porque el huevo pago para consumirse de una vez. A nadie le dura un cartón de huevo dos semanas duró el cartón. Eso se va en dos segundos. No, como ella dijo un huacal que yo compro fue que ella dijo. Nosotros compramos un cartón de huevo y yo estoy seguro de que la semana que viene hay que comprar otro cartón. Pero yo misma, yo sola, en una semana me dura el cartón de huevo. Puede hervir huevos. Yo diario me meto casi cinco. Mira, el huevo hervido con papa, con papa... No me gusta la papa. Papa majá. Chacho. El puré de papa. Eso como que pega. Qué asco. Pega más. Oye, el huevo se come con papa con huevo. Oye, como yo lo hacía cuando me ponían esos huevos del vino, me ponían dos huevos, dos o tres, ¿verdad? El vino, el puré de papa. Yo agarraba los huevos. Y lo mezclaba. Y lo mezclaba todo así que se come. Pero luego pega más con la ullama. Ay, sí. Con el puré de ullama. Ay, sí. Para mí es mejor porque a mí ya detesto la papa. Ay, sí. No sé qué me pasa. Ullama con huevo. No, y la ullama, la ullama es buenísima. Le da como un sabor diferente porque yo, el puré de ullama, yo lo intenté con salami. No pega. No pega. Con queso, nada que ver. Es que el puré de ullama no pega con cosas fritas. No, es con huevo. El puré de ullama como que pega, sí, no. Es como light. Con quesito por arriba de retillo él pega. No, no. Es como que es blandón con los dos. Es como raro. El puré de ullama con un corte de carne de re cualquiera. Ah, no. Ah, sí. Ya es diferente. Ahí sí. Ahí sí, pero no me digas que un salami. No, no, con salami. ¡Aló, huevos! Aló, de nuevo aquí. Dame huevo. Yo digo lo que la salmonela, una de las peores cosas que tú puedes hacer es cometer huevo de que es crudo. Esta gente, estos fitness que se meten en su huevo crudo. Ah, ya entiendo. Porque tú te arriesgas a tener salmonela, el valor nutricional de huevo crudo es muy inferior cuando está cocinado. O sea, que eso es un perder, perder. Ajá. Y si tú lo metes en el refrigerado, como dijo Jerry, la salmonela, si tú lo cocinas y creo que sobrepasa los 50 grados por ahí, creo que ya eso se muere. Mmm. Eso, eso no, no. No hay preocupación. Tú lo puedes refrigerar normal, como dice Jamie, en la puerta de la nevera, para que se mantengan más frescos. Creo que te duran como dos semanas más. Ajá. Pero es así. Eso de que la salmonela, eso es que tú te comes huevo crudo o lo mal cocina. Ya, ya entendí. Dice aquí que la bacteria de la salmonela se elimina con un tratamiento térmico superior a los 70 grados Celsius. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Pero luego en Japón, lo, 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 o sea, de la forma en la que lo hacen, no sé cómo es, son para consumo, loco, de que tú te lo puedes comer literalmente crudo. O sea, que pasan por un proceso distinto. Exacto. Ahora, te digo algo, yo siempre he tenido, yo he pasado por etapas en mi vida donde carajito, me gustaba cuando era niño, me gustaba comer huevo con la yema blandita. Ok. ¿Sabes? Me mezcaba con la yuca, el plato, en una vaina, en fina. Cuando crecí, no sé, se me metió un asquito porque yo decía como, coño, eso está crudo, crudo, crudo. Sí. Está crudo. Está crudo y yo digo, qué asco. Y ya cuando ya ahora viejo, ya como que le volvía el amor porque en verdad sabes, bueno, pero todavía en mi mente está como, coño, esa yema te entera igualita crudo. No, solo un poco con los filetes de término medio, bro. Sí, cuando tú lo coces, aunque sea 10 minutos en el agua, y eso se murió todo lo que está ahí. ¿Por qué lo acuerdas? Dime. Yo fui el que hablé de la salmonera al principio. Oye, ya lo aclararon, hay que lavarlo porque hay personas que no tienen esa costumbre. Incluso, la pandemia fue que nos enseñó a nosotros a lavar un sinnúmero de cosas y entrar a la nevera. Mucha gente hacía la compra en el supermercado y metía todo en la nevera sin limpiarlo, sin pasar un pañito ni nada, y eso pasaba por muchas manos y muchísimos otros procesos. Pero, también está que cuando tú lo metes en la nevera y no lo lavas, tú tienes otros alimentos que en el frío, obviamente, se transmite y a veces tú no lo lavas para comértelo. Tú entiendes que lavaste una manzana, la entraste en la nevera y cuando te la vas a comer de nueve, cuando te la vas a comer tú no la pasas por agua, tú simplemente te la comes porque tú ya tú la lavaste antes de entrarla. Pero se le pudo haber pegado otras cosas que tú tengas ahí adentro metido. Sí. La verdad, tiene toda la razón. ¿Cómo preparas tus huevos? Buenas. Hola. Buenas. Saludos. Saludos. Aló. Cuénteme. Cuénteme, papá. Benito. Súper bien. Benito Lora, que te mueranuma. Saludos. Saludos, Benito. Saludos a todos, especialmente que se mueran y cachos. Mi amor, ¿cómo estás? Súper bien, gracias a Dios. Qué bueno, mi papá. ¿Usted se come 10 huevos al día? Sí. Guau, usted está fuerte. ¿Cuánto años que usted tiene, papá, papá? Que el año. Sí. ¿Año? Sí. Que 60, pero bueno. Usted no sufre de diabetes, ni colesterol, ni nada, ¿verdad? No, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, comí mucho. Óyeme, el chantín, que es Julieta, ¿sabes lo mismo, no? Ajá. Ya lo sabe. Oh. El chantín está hecho al lado, que es Julieta, está quedado, en la misma chucha. Ah, sí, claro. En la chucha, ya que vivía Rondón, el mejor yo de ver. Ajá. Ajá. Sí. Y ahí vivíamos nosotros, acá vive ahora en la Torre Cané, perdón. Ah, en la Torre Cané, ah, pero está bien. ¿Y San Cochampán o Evo allá? No, ya, yo era por dinero, yo fue el mayor doble de su evidencia. ¿Cómo huevo, Rondón? Esca, de todo. ¿De todo? ¿Cómo es todo? Sí, ok, jajaja. Qué fuerte. No se pierda, papá. Se me cuida, papá. Siga llamando, Benito. Y gracias, que más es buena. Igual usted. Buena, papá. Buena noche. Estamos aquí hablando huevo. Ahí voy yo a meterme con esa vaina también. yo no veo. Todo el mundo come huevo. Bueno, de la forma que yo me lo como es, usted pone su agua en el vino. Desde que está en punto de ebullición, usted mete su huevo. A los nueve minutos lo saca y lo mete en agua fría. Sí. Y queda con la yema suavecita. Es verdad. A los diez minutos. A los limoncitos, sal y aceite de oliva. Se van a colar de mí. Gracias, lo voy a probar. Lo voy a intentar así. ¿Tú nunca lo saques y lo metes en hielo? En hielo no, pero yo lo pongo en el fregadero y le pongo el agua fría. Bueno, en agua fría. El cambio de temperatura ayuda también, pero eso que él dice, de que el agua cuando está a punto de ebullición ya hirviendo, el tema está en que si tú lo vas a hacer así, no saques el huevo de la nevera para echarlo en el agua, porque se te va a partir. Tienes que sacarlo antes para que el huevo suba la temperatura un poco, porque cuando tú lo sacas y con esa temperatura bajita de la nevera, y la metes en caliente, y la metes en caliente, obviamente se te va a romper la yema por el cambio, por el cambio de temperatura. ya sé por qué me pasa eso. Buenas. 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 Saludos, dímelo. Buenas noches, miren, que en mi casa se come huevo de vicio, de verdad, pero está como una receta, como vieja, que hay ahí en la casa, que ellos fríen huevo, pero como que lo fríen para que se quede blandito. Ajá. Luego aparte, en un sartén, fríen ají, cebolla, ajo, salsa, y luego bombean esos huevos, esos huevos quedan de bueno, huevo guisado. Huevo guisado, buenísimo. Huevo guisado. Oye, yo no evito eso en ningún lado, y cuando le cuento eso a alguien, todo el mundo se queda, y de qué capo tú eres, y yo, de Villa Meña, de Villa Meña. Lo voy a probar a mí, oye. ¿Tú no probamos huevo guisado? ¿Tú sabes qué? Huevo guisado. Huevo guisado yo lo he hecho, pero no sé si esto es huevo guisado. Yo cojo vegetales, frío, le echo salsa de tomate, le abro un espacio, cuando ya está en cocinaje, van a pimienta, sal y vaina, le meto el huevo, lo abro, lo rompo, y lo tiro a que se haga con esa vaina. Eso es una forma de hacer huevo guisado. Ok. Pero otra forma de hacer huevo guisado también es como él dice, lo fríen. Pero dice huevo hervido guisado. No, eso es huevo frito, él dice que lo fríen. Es freír. Él dice que lo fríen y lo dejan que quede, porque no puede cocinar completo, tú le dejas que quede un poco con la yuma blandita para que termine de cocinar con los otros vegetales. pues yo lo hago al revento. Tú lo estás haciendo, pero tú lo estás haciendo de otra forma. Es como el vapor que me queda a mí, porque yo lo tapo. O sea, todavía quedan como el vapor, pero eso así como él lo hace, como él lo dice, bueno. A ver, ustedes han comido el huevo en sopa. Sí, claro. Pero buenísimo. Buenísimo. Toda sopa que tenga huevo es buena. Toda la comida que tenga huevo, yo la pesco. tú ves la sopa de sobra, Iván, y cosas así. Con huevo, lo que le daban a uno cuando no estaba enfermo. Hay una sopa china picante que yo le echo un huevo, muchachos. Échale un huevo hervido. Hervido que yo lo como. No, pero intenta lo que dijo Adoni con la salsa de soya, de meterlo el día antes, el huevo, qué sé yo qué, y déjalo ahí, que se ponga negro. Cuando se pone negro así, así es que lo hacen cuando hacen ramen. Prepáralo así un día. Si tú buscas cualquier receta, yo te lo puedo mandar incluso. Tú lo metes ahí. Cuando ese huevo esté negro, que tú lo saques de ahí, échaselo de esa misma sopa que tú estás diciendo. A ese veneno. A la picante. Esas sopas son unos venenos. Un veneno, ya lo sabes. Ya lo sé. Yo leí los ingredientes de una, y eso tiene vaina que yo no sé ni lo que son. Pero una serie de ingredientes. Pero mi hermana, mire, eso se queda de bueno, que eso se acabó. A la buena última llamada. Definitivamente queda demostrado que la olla es la madre de todas las cosas. Huevo guisado, mi hermano, coño, qué maldita olla. Ey, no, eso no es olla. Espérate. Eso no es olla. Eso no es olla. Pero una pregunta, entonces, todo el que está en un, en el plan este de una nutrición, tú sabes, ya con un régimen, tú me estás diciendo a mí que está en olla. No, no, no. Él dice el huevo guisado. Ah, ok. Dicen el huevo. Disculpe, disculpe. Iba a echar un boche. Él dijo huevo guisado de la olla. Y pasó un huevo guisado, tú no puedes estar en olla. Mira, para ese caballero que está hablando de la olla, si fue la olla que se lo inventó, pues qué bueno. ¿Usted sabe por qué? Porque la necesidad de la madre de las ideas, la humanidad, ha descubierto muchísimas cosas en tiempo de necesidad, sea por motivos bélicos, sea por motivos de, qué sé yo, de alimentación y demás, que hoy en día la consideran como premium y la consideran como, qué sé yo cuánto, que se descubrieron. ¿Por qué? Porque una gente tuvo un hoyo y no encontraba qué era lo que iba a hacer. Yo me imagino que la yarroa fue así. No hay una vaina más cara que con un jodido french toast, con una tostada en la mañana, con huevo pochado, con huevo pochado, en un brunch. Y una pregunta, y la pizza. Sí, también. ¿Cómo fue que, lo que se habla de la pizza es que fue que se pusieron a mezclar porque no encontraron maná? Exactamente. Vamos a tirar esto aquí, ah, qué sé yo cuánto, qué sé yo, que hoy en día de seguro se va y se come una pizza. Yo entiendo que la yarroa también fue así. Bueno. Yo entiendo que sí. Sí, la yarroa fue necesidad. Pero si fue de olla, mi hermano, pues qué bueno que sigan en olla los chefs y descubriendo alimentos buenos. Exacto. Vamos a una pausa aquí en Cultura Radio. Seguimos calentando tu noche por Ritmo 96. No te muevas. No te muevas.